JL el más demente, D.I.G. la fama D.I.G. la fama, duvan con gora más fácil Como me nombré este llego, es que tengo flow versátil Antes usábamos bla berry, ahora usamos tati Y sin tener dinero controlamos a tu mano Nosotros andamos a pies, a veces en FZ No estás hombre si un día no miras en camioneta Si no transas nunca avanzas, y si avanzas es porque transas Yo rapero de la calle que subió un grande de cero Somos hombres de negro, o sea, hombres de acero Y tu novia me llama pa' tocarle el trasero Soy el papá de tu eto niño cuando cojo el lapicero En serio, cuando nos juntamos, no fallamos Se enropan una rima, como sea, combinamos Por eso de mi casa al estudio nos trasladamos Montamos una pista y como sea la grabamos Hay gente que le caigo mal y yo no sé por qué Si yo soy un man bacano, a John Jairo le caigo bien Pregúntale a la menilla y a este man de Jordale A Jairo González que de los míos ok A Jairo González que de los míos ok Yo ando con J.L. en el maldito instrumental Yo ando con D.I.G. manito di que lo guap Yo ando con J.L. ese sí sabe de rap Yo ando con D.I.G. ese sí sabe rapiar Mucha gente nos envidian pero no vamos pa' atrás Ellos se sofocan porque no pueden llegar acá J.L. y D.I.G. el movimiento del rap Estamos en otro nivel, acá sí hacemos rap Instrumentales que me tiran, instrumentales que yo rompo Tengo esto y lo pesado que yo mismo no lo soporto Ellos me tiran pero de letra está mi corto Instrumentales que me tiran, instrumentales que yo rompo Cuando escuchan algo de nosotros ellos cabecean 4.L. y 3.D.I.G. hasta ellos se bloquean Donde sea, como sea, freestyleamos como quiera Si hablamos de mujeres, eso no tiene cualquiera Tengo un flow versátil, un flow maravilloso Dicen que le meten bien pero le meten asqueroso Ustedes no son de nada, aprendan a rapear Si no saben de esto, hagan otra cosa Ellos no son de nada, ellos a mí me tiran Y después me envidian y después me admiran Ustedes no son de nada, no, ustedes no son de nada, no Ellos no son de nada, ellos a mí me tiran Y después me envidian y después me admiran Ustedes no son de nada, no, ustedes no son de nada, no Yo, 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 yo ando con J.L. en el maldito instrumental Yo ando con T.I.G., manito, di que lo guap Yo ando con J.L., ese sí sabe de rap Mucha gente nos envidian pero no vamos pa' atrás Ellos, ellos se sofocan porque no pueden llegar J.L. y D.I.G., el movimiento del rap Estamos en otro nivel, acá sí hacemos rap Ya, D.I.G. la fama Escuchaste bien, D.I.G. la fama Ok, 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 J.L. en el maldito instrumental Tuvan Góngora, Melisa Landazuri, Laura Zambrano, Juan Carlos Más serví que lo que, M.I.G. estudio, The News J.P. J.T. re caja llena, yo ando con J.L. más de mente Ese soy yo, eh La Diegota, yo J.I.G., mi hermano, J.J. Ey, brillan design y el pro El socio Ellos no son de nada Ellos a mí me tiran Y después me envidian Y después me almino Ustedes no son de nada, no Ustedes no son de nada, no Ellos no son de nada Ellos a mí me tiran Y después me envidian Y después me almino Ustedes no son de nada, no Ustedes no son de nada, no ¡Gracias!